Bienvenidos al baúl de la independencia. El grito de Dolores fue algo que cambió la historia de nuestro bello país para siempre, sin embargo para llegar a ese momento pasaron muchísimas cosas y hoy te las voy a contar. Como todos saben el imperio mexica cayó en 1521 a manos de la unión de la corona de Castilla y Aragón, lo que luego pasaría a ser el imperio español. Tiempo después en el 1700 con la muerte sin heredero de Carlos II, la casa de Austria dejaría de gobernar España. A Carlos le sucedió en el trono Felipe V de la casa de Borbón, lo cual no a todos gustaría y esto provocaría la guerra de sucesión española. Con el ascenso de los Borbones varias cosas cambiaron, por ejemplo la monarquía hispánica pasaría a ser el reino de España. Se introdujo el absolutismo francés como forma de gobierno y también con los Borbones España iría perdiendo poco a poco todo su poder. Después en Francia, como siempre, llegaría un nuevo movimiento cultural llamado la Ilustración. Los ideales de este movimiento eran igualdad, libertad, fraternidad, etcétera, algo que no había tanto en México, bueno, en Nueva España, debido al sistema de castas. El sistema de castas básicamente era separar a la gente por su sangre o bien por su origen, en el cual se buscaba poner la sangre española o bien la sangre europea por encima de todos en América. Y entre más blanco o europeo que fueras, tendrías más beneficios o bien derechos. Y existían muchas denominaciones de castas en México y en Sudamérica, los criollos mestizos, castizos, etcétera. Pero bueno, el punto es que la Ilustración traía conceptos que en América no existían. Pero cuando estas ideas comenzaron a llegar a Nueva España, a los criollos, o sea, a los hijos de europeos en América, les encantaron. Y más o menos para la mitad del siglo XVII comenzaría en Nueva España un movimiento patriota criollo. Aunque estos criollos no eran descendientes de indígenas, por el hecho de haber nacido en América, se sentían herederos de todas sus tradiciones. Muchos de estos criollos, a través de la compañía de Jesús, o sea, de los jesuitas, se dieron a la tarea de difundir las ideas de la Ilustración entre toda la población. Esta difusión de cultura y conocimiento no le gustó mucho al gobierno de la Nueva España, por lo que los jesuitas y muchos otros criollos terminaron siendo expulsados del país. Lo bueno de todo esto fue que la semilla de la independencia y del patriotismo mexicano ya había sido sembrada en Nueva España. A esto sumemos de la independencia de Estados Unidos y la Revolución Francesa. Estos acontecimientos serían un gran ejemplo para los futuros llamados insurgentes. De la Revolución Francesa salieron dos cosas que cambiaron el panorama mundial. La primera fue la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano. Y la segunda, y más importante, el peleonero de Napoleón Bonaparte. En el contexto de las guerras napoleónicas, Napoleón se declaró como emperador en 1804. A Napoleón le salieron enemigos por todos los frentes y, por así decirlo, su único aliado era España. En España, en 1808, el rey era Carlos IV. Sin embargo, el que gobernaba de verdad era Manuel Godoy. Carlos IV tenía un hijo llamado Fernando, el cual era el heredero. El príncipe, que ya estaba muy ansioso por gobernar, estaba en contra de todo lo que proponía Manuel Godoy. Muchos partidarios de Fernando, que tampoco querían a Manuel Godoy, decidieron ayudarle a ascender al trono más rápido y organizaron el motín de Aranjuez. Como consecuencia de este motín, Carlos IV abdicó en su hijo, el cual se convertiría en Fernando VII, rey de España. Napoleón en esos momentos tenía mucha presencia en España porque había firmado un tratado con Carlos IV para invadir Portugal. Y como ahora Fernando era el rey, esto a Napoleón no le gustó mucho, pero como quiera quería reunirse con él para acordar varias cosas. El recién convertido en rey, Fernando, estaba muy ansioso por encontrarse con el emperador Bonaparte y recibir su bendición, por así decirlo, para ser rey de España. Sin embargo, Napoleón ya tenía otros planes y decidió incluir al reino de España en su imperio, por lo que obligó a Fernando VII a abdicar a favor de su padre, Carlos IV. Luego obligó a Carlos a abdicar en su favor. Al último, Napoleón le terminó dando la corona a José Bonaparte, su hermano. Y de esta manera, en lo que se conoce como las abdicaciones de Bayona, los franceses hicieron con España. Obviamente no todos estuvieron de acuerdo con ser parte del imperio francés, por lo que estalló la Guerra de Independencia de España del 1808 al 1814. Y rápidamente las noticias del motín de Aranjuez, las abdicaciones de Bayona y el levantamiento del 2 de mayo llegaron a Nueva España. Y así comenzó un episodio conocido como la crisis política de 1808 en México. En esos momentos en Nueva España gobernaba el virrey José de Iturrigaray. Al llegar estas noticias a América, en el Ayuntamiento de México, se comenzó a discutir qué debería de pasar ahora. En el ayuntamiento se dijo que el único vínculo entre España y Nueva España era el rey Fernando VII, el cual en este momento estaba ausente. O sea que mientras no se restituyera a la Casa Borbón en España, Nueva España sería independiente, por así decirlo. Por lo que le propusieron al virrey Iturrigaray la creación de una junta de gobierno para ejercer la soberanía en Nueva España. Ante una posible independencia apareció un movimiento antiindependentista liderado por Gabriel de Yermo. Y el 15 de septiembre del 1808 ocurrió un golpe de estado. Se asaltó el Palacio Virreinal, o sea Palacio Nacional, y el virrey fue apresado. Junto con el virrey, varios de estos independentistas también fueron apresados. Por ejemplo, Francisco Primo de Verdad. Poco tiempo después, Primo de Verdad murió en la cárcel en circunstancias poco claras, por lo que a él se le considera como el primer mártir de la independencia. A pesar de haber sido detenidos, estas ideas independentistas tuvieron varias ramificaciones. Por ejemplo, en 1809 ocurrió la Conjura de Valladolid. La Conjura de Valladolid fue casi lo mismo que el movimiento anterior, pero un poco más secreto. Encabezando este movimiento estaban José Mariano Michelena y José María García Oveso. A estas conspiraciones también asistió Ignacio Allende y por accidente, y sin percatarse de lo que pasaba ahí, también Agustín de Iturbide. Pero bueno, un sacerdote los terminó acusando y la mayoría de ellos fueron encarcelados. Y al año siguiente, en el 1810, surgió un movimiento conocido como la Conspiración de Querétaro. Entre estos conspiradores Juan Miguel Hidalgo, Ignacio Allende, Juan Aldama, Mariana Basolo, Joaquín Arias, José Fortís de Domínguez, los hermanos González, entre otras muchísimas personas importantes. Todos ellos celebraban juntas disfrazadas de tertulias literarias en la casa del presbitero José María Sánchez. Cabe aclarar que en la crisis política, en la Conjura de Valladolid, en la Conspiración de Querétaro y en otras conspiraciones que hubo, la idea principal era crear una junta de gobierno para gobernar en nombre de Fernando VII, o sea, la preservación de la Nueva España para la monarquía española. O sea, que cuando Fernando volviera, todo sería de él de nuevo. Afortunadamente, durante el transcurso de la guerra, los objetivos cambiaron. En estas tertulias se hablaba de ilustración, de independencia, de política. Después se comenzaron a organizar mejor y empezaron a reunir gente, armas y se estaban preparando para comenzar el movimiento armado independentista el 1 de octubre. Y también se acordó poner a la cabeza de este movimiento al militar Ignacio Allende. Pero nada saldría como lo planearon. Primero porque el 9 de septiembre, un empleado de correos, José María Galván, denunció la conspiración. Luego, creyendo que ya todo estaba perdido, Joaquín Arias se denunció a sí mismo ante el alcalde Juan Ochoa. Después empezaron a salir denuncias hasta por debajo de las piedras. Estas denuncias llegaron hasta el comandante Ignacio García, el cual presionó al corregidor José Miguel Domínguez, esposo de José Fortís de Domínguez, a catear la casa de los hermanos González. En el lugar se encontraron armamento y municiones que ellos mismos preparaban, por lo que fueron detenidos. Ante lo peligroso de la situación, José Fortís de Domínguez decidió informar a sus compañeros que la conspiración había sido descubierta. El corregidor Domínguez, consciente del peligro que corría su esposa, decidió encerrarla en su cuarto para que no se inmiscuyera más. Para la buena suerte de México, la habitación u oficina del alcaide Ignacio Pérez Álvarez, que era otro de los conspiradores, se encontraba debajo de la habitación de José Fortís. Se supone que José Fa le dijo en algún momento a Ignacio que si llegase a golpear el suelo tres veces, significaba que necesitaba de su auxilio. Afortunadamente, Ignacio estaba donde tenía que estar cuando José Fa golpeó el suelo, por lo que al escuchar la señal fue rápidamente a buscarla. José Fa le entregó una carta a Ignacio para que se la entregara a los demás conspiradores y así informarles de lo que había pasado. Sabiendo lo delicado del encargo, se dio a la tarea de entregar personalmente la carta a Ignacio Allende, por lo que cabalgó toda la noche del 15 de septiembre hasta San Miguel el Grande. Sin embargo, no encontró más que a Juan Aldama. Juan Aldama se trasladó rápidamente a Dolores, donde ya estaban Miguel Hidalgo e Ignacio Allende. Juan les contó las noticias y hubo un intercambio de opiniones. Al final, el curo Hidalgo exclamó, Sí, lo he pensado bien y veo que estamos perdidos y no queda más recurso que ir a coger gachupines. Después de estas palabras, en la mañana del 16 de septiembre del 1810, primero fueron a liberar unos presos, después capturaron al delegado Rincón, luego se dirigieron hacia el atrio de la parroquia de Dolores. Y aprovechando que la gente estaba reunida en esa parroquia para la misa de la mañana, el curo Hidalgo se puso a pronunciar un discurso en contra del mal gobierno, en contra de los tributos, explicó cómo los españoles habían entregado todo el poder a los franceses y le ofreció a la gente que estaba reunida que se unieran a su movimiento. A las personas que se unían al movimiento les ofreció un peso diario si iban a caballo y la mitad si iban a pie. Y para rematar, mientras tocaba las campanas, dio el famosísimo grito de Dolores, el cual iba más o menos así. ¡Viva la religión católica! ¡Viva Fernando VII! ¡Viva la patria y reine por siempre en este continente americano nuestra sagrada patrona, la Santísima Virgen de Guadalupe! ¡Muere el mal gobierno! Después aprendieron a más españoles y el ejército fue creciendo poco a poco. Se dice que se llegó a juntar un pequeño ejército de 700 personas ese día y de esta manera tan precipitada, en la mañana del 16 de septiembre del 1810, comenzó la Guerra de Independencia de México. Y les digo que nada le salió como lo planearon porque la cabeza del movimiento terminó siendo Miguel Hidalgo cuando todo se había planeado para que fuera Ignacio Allende. Esto provocaría los celos de Allende y uno que otro problema en el movimiento, pero como quiera todos terminarían siendo fusilados. Si se dan cuenta, para llegar al grito de Dolores pasaron muchísimos años y demasiadas cosas que no tenían nada que ver con la independencia de México. En mi opinión, nuestro deber como mexicanos es no olvidarnos de nuestra historia, aunque sea acordarnos de lo más básico es importante. Pero bueno, felices fiestas patrias a todos nosotros los mexicanos y también a todos los americanos porque no solamente en septiembre nos independizamos nosotros, eh. Si les gustó comenten, aunque sea una carita, cualquier cosa nos ayuda, denle me gusta y compartan por favor. Y si no les gustó háganme el favor de también hacer lo mismo. Pero bueno, hasta aquí el baúl del grito de Dolores.